Hola si entonces, ¿cómo están? Yo soy Altonza Y les tengo una pregunta ¿Alguno de ustedes les ha pasado que de pronto, misteriosamente, aparece en su ropa, sobre todo en las playeras Unos mini hoyitos a la altura del ombligo, solo en la parte de enfrente? Si sí, sigan viendo este video Y si les gusta el canal, suscríbanse y denle Fíjense que yo ya había pasado tiempo tratando de descifrar el misterio de los hoyitos Y la verdad es que ya como que había hasta botado el tema Incluso llegué a pensar que me estaba volviendo un poquito loca Por dedicarle tiempo a tratar de resolver una estupidez así Hasta que el día de ayer formé parte de una conversación en donde había más de 60 mujeres En la que hablamos durante horas, no minutos, horas sobre el misterio Y me di cuenta que no soy la única que he dedicado tiempo a este misterio por resolverlo Ahora, antes de que se emocionen, les voy a adelantar el final del video El misterio no se resuelve Por lo menos no en mi mente Algunas de estas mujeres que hablan sobre el misterio Parecen estar muy seguras de tener la respuesta del porqué de esos hoyitos Pero en mi mente, siempre, siempre hay algo que queda sin resolverse Bueno, como ya les dije El misterio es de dónde salen esos hoyitos Porque además, no sé si les pasa Pero siempre les salen a las playeras que más te gustan Miren, de estos hoyitos son de los que les hablo ¿Lo ven? O sea, en la zona del ombligo Una de mis playeras favoritas Explíquenme eso Y así, varias Y aquí les van algunas de las respuestas de estas 60 mujeres Una dijo Estoy segura que es la lavadora Los hoyitos del tambor de la lavadora son los que rasgan la ropa Yo me pregunto Si fuera la lavadora ¿Por qué siempre en el mismo lugar? ¿Por qué siempre en la zona del ombligo? No es la lavadora Otra dijo Según yo, son los jeans o los cinturones Es justo el cuadrito de donde está el botón y los jeans O el cinturón Y yo me pregunto Explíquenme por qué también le salen hoyitos a mis pijamas Con mis pijamas no uso jeans ni cinturones Otra dijo Estoy absolutamente segura que es por el cinturón de seguridad Porque en los coches el cinturón justo ahí tiene un botoncito de plástico Y es lo que hace que se roce, se rasgue y salgan esos hoyitos Y yo insisto Creo que me he subido en pijama al coche una vez en la vida Otra dijo Estoy casi segura que es por la calidad de la tela La tela de mala calidad se rasga muy rápido Y yo insisto O sea, una tela es de buena calidad en el hombro Pero de mala calidad en el ombligo Además, ¿cómo explicas que nos ha pasado a más de 70 mujeres En playeras de todo tipo De toda marca De toda calidad No es la calidad de la tela Otra afirmó Es por el cierre de los pantalones Siempre ahí hay cierto roce Insisto Y mi pijama Otra muy segura afirmó Es el detergente Hay que cambiar ¿El detergente ahora discrimina entre ombligo y hombro? Otra se aventó una teoría de que son los ganchos No que cuelgues la playera Sino que cuando metes algo con un gancho Normalmente rasgas en la zona del ombligo Y eso no me explica nada Insisto Yo no cuelgo mis pijamas Todo iba bien Hasta que de repente alguien salió con una teoría Que tengo que confesarles No me ha dejado dormir No estoy exagerando Alguien me salió con la teoría de los pececillos de plata ¿No saben qué es eso? Es esto que ven aquí Esta cosa que parece cucaracha disfrazada de sardina Con antenas Esos son los pececillos de plata Según ella muy famosos Yo en mi vida había oído hablar de ellos Pero cuando vi la foto Me di cuenta que sí los he visto Son una cosa terrible Aquí les va la explicación El nombre científico de los pececillos de plata Es Lepisma sacarina Lepisma sacarina Resulta que estos bichos Se alimentan de casi toda la materia orgánica Que encuentran a su paso Por ejemplo Almidón Azúcar Restos de tejidos Hasta piel humana Pero no les gusta la luz Así es que buscan lugares oscuros Y generalmente húmedos Para hacer sus nidos Por eso los baños Los closets Son un buen lugar para ellos Son nefastos Pero inofensivos No pican No te pueden hacer daño a ti Pero sí a tus playeras Resulta Que comen Tela Y el algodón Les encanta Ahí tienen la explicación De por qué playeras Y pijamas Hasta ahora Esta es la teoría Que más me hace sentido Así es que Como ya se dieron cuenta Me puse a investigar Y descubrí Que hay varias formas De eliminar estos Intrusos del closet Y una de ellas Es comprar ácido bórico Es un polvito blanco Que no es peligroso Para humanos Pero a ellos Los extermina Ahora bien Si de verdad son ellos ¿Por qué en la zona del ombligo? ¿Cómo saben los desgraciados Que esa es la zona del ombligo? Además ¿Cómo carajo Le atinan a la playera Que más te gusta? Insisto O a la pijama Más cómoda En fin Para mí Este misterio Queda tan Inresuelto Como el misterio Del calcetín En la lavadora O como el misterio De las tapas De los toppers En fin Supongo que este video No sirvió de nada Queridos donces Pero quería expresar Mi angustia Y mi enojo Contra Esos bichos O sea Lo que sea Que cause Los Hoyitos En las playeras Bueno queridos donces Yo los quiero mucho Ya me voy Adiós Donces No se olviden De seguirnos En la fanpage De Facebook La vida fácil De Aldonza También me pueden Seguir en Instagram Como arroba Aldonza Vélez Y en Twitter Como arroba La vida de Aldonza Los espero Besos Mua